Los Tumis de Gartadio, el mejor ritmo que recorre el Perú Y como te voy a olvidar, mi amor Corazón sereno Contigo aprendí muchas cosas, contigo aprendí a soñar Contigo aprendí que es amar, que es sufrir y llorar Contigo aprendí muchas cosas, contigo aprendí a soñar Contigo aprendí que es amar, que es sufrir y llorar Tú me enseñaste de todo, tristeza y felicidad Puso tu mi amor primero, como te voy a olvidar Tú me enseñaste de todo, tristeza y felicidad Puso tu mi amor primero, como te voy a olvidar Como te voy a olvidar Como te voy a olvidar Tú me enseñaste de todo, tristeza y felicidad Yo soy tu mi amor primero, como te voy a olvidar Tu me enseñaste de todo, tristeza y felicidad Yo soy tu mi amor primero, como te voy a olvidar Como te voy a olvidar Tu dices que a mi me quieres, pero eso no es verdad Tu dices que a mi me quieres, pero eso no es verdad Porque te han visto como un tren paseando por la ciudad Porque te han visto como un tren paseando por la ciudad Porque entonces no me voy a olvidar Tu me quieres engañar, entonces no me fiendas más Tu me quieres engañar A cambio que yo te quiera, me ofreces casa y dinero A cambio que yo te quiera, me ofreces casa y dinero También un carro del año, si me ha decidido el primero También un carro del año, si me ha decidido el primero Pero yo no soy de esa, yo no soy interesada Pero yo no soy de esa, yo no soy interesada Darás trajiendo, darás llevando pasión y ternura para este amor Darás trajiendo, darás llevando pasión y ternura para este amor Con alma y vida, con alma y vida iré cantando Por donde vayas con gran pasión Con alma y vida iré cantando Por donde vayas con gran pasión Dame tu mano junto a la mía Agarraditos entre los dos Dame tu mano junto a la mía Agarraditos entre los dos Beberemos de nuestros labios El elixir de nuestro amor Beberemos de nuestros labios El elixir de nuestro amor En cada paso de mi vida Hay un recuerdo de ti Pero nunca podrás olvidar El amor que yo te di Es el que tú volverás A decirme que sin mí Es imposible vivir Y que soy tu adoración Que dentro de tu corazón No puede estar otro amor Que es imposible vivir Y que soy tu adoración Que dentro de tu corazón No puede estar otro amor Donde quiera que voy Hay un recuerdo de ti Y en cada paso de mi vida Y en cada paso te doy Me siento más cerca a mi Y en cada lejos estés En la tierra del corazón Me dice que tú volverás Me dice que tú volverás A mis brazos otra vez Nunca podrás olvidar El amor que yo te di Es el que tú volverás A decirme que sin mí Es imposible vivir Y que soy tu adoración Que dentro de tu corazón No puede estar otro amor Es imposible vivir Y que soy tu adoración Que dentro de tu corazón No puede estar otro amor Somos los rubis de Cartadio